Esta noche serás mío, guitarrero. Primero tienen que conseguirse el programa ZEP, lo abren y ya. Ahora, este programa viene predefinido para poder usarlo con el emulador PSXFIN. Vean, ustedes van, abren, les voy a dar un ejemplo, por ejemplo Final Fantasy 9, lo abren, cargan el juego, ya, y nos vamos a sacar el emulador, miren, acá en el emulador como ya viene predefinido, en el programa ya viene predefinido para este emulador, hacen clic acá, nada más, y le hacen en search, listo, ahora acá en el juego, esperen que cargue, ya, ahora, acá en custom sirve para introducir los códigos para copiar y pegar, yo acá escojo playstation, winchark y normal, bien, acá a ver, veamos como le puedo agregar, miren, acá solo puedo agregarle, ya tengo acá el dinero, vamos haciendo, acá vamos a mis códigos que yo he creado, y, ya, 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 vamos a ponerle el dinero, ya, acá copiamos el dinero, bueno, y en el juego vemos que tenemos esta cantidad, y le damos on, on, y ya cambia el dinero, vean, con este programa sirve para alterar con los códigos el juego, ven, como ven acá, quieren alterar, así, así, bien, ahora, que pasa si es que yo tengo otro emulador, como el, como se llama este de acá, el EPCX, yo puedo usar el mismo emulador, pero necesito otra forma de ponerlo, ven, cuando yo tengo este emulador, voy a cargar el mismo juego, para que vean que es igual, cargo la partida, bien, ahora, acá en procesos, es el mismo, el mismo método, no más que solo escogen esto de acá, acá, y ya no escogen acá, sino, se van a, advance, refresh, y ponen EPSX, escogen el emulador, y le ponen search, listo, se van a custom, de nuevo, playstation, en share, normal, y copier y peda, ya, y on, ven, se altera la cantidad de dinero, lo bueno de acá del EPSX es que, no necesidad de, de cambiar el juego, sino que ahí mismo lo puedes ver como cambia, sin que te muevas del, del programa, bueno, así es fácil, así es como se usa este programa, bien, acá, y ahí pueden introducirle cualquier código, no solo que el dinero puede venir cualquier código, para cualquier juego, este programa también sirve para introducir los códigos de SNES, también para los de Nintendo 64, pero como ustedes saben, esos programas ya vienen con su, por decirlo así, su código para ingresarlo en un nuevo juego, por ejemplo, acá en el SNES, si ustedes abren, ya no hay necesidad de que usen este programa, aunque lo pueden escoger, no, en refresh, SNES, y copiar acá los juegos, y hay que escoger Super Nintendo, pero no, acá tiene su propio, el emulador de SNES tiene su propio chat, ves, solo agregan, y agregan acá, y ya está agregado, no hay necesidad de usar este programa, solo estos sirven para en casos de, de los emuladores de Playstation, bien amigos, eso ha sido todo, gracias, al final del video, en la descripción les voy a dejar el link para que puedan descargar este programa, y también los códigos, si es que lo desean, de algunos juegos, pueden encontrarme en mi página de Taringa, el usuario Zephiron, bien, gracias.